Chavalada, pues aquí estamos en Matamoros, aquí nada más les dejo unas pequeñas tomas de la terminal de Matamoros, aquí está el Bebesaurio, este va a salir en el video que fuimos a sacar a Toluca, ya no pude grabar porque me tomó salir manejando y la verdad si venía cansado la noche, me metí a dormir, estamos aquí y les comparto unas comitas de la terminal de Matamoros, ahorita vamos para Saltillo, a lo mejor ahí les grabo otro video Chavalada, pues ya estamos aquí en Reynosa, aquí les comparto unas imágenes de aquí la terminal de Reynosa, ahorita vamos a Saltillo, de ahí de Saltillo vamos a Poza Rica